Bueno, vamos a conocer ahora a nuestro barbero pequeñuelo de 14 años. ¿Cómo está César Cabrera? Yo estoy muy bien, señora Pelusa. Pero bienvenido, César. Dale, gracias. Y con su papá. Hola, Julio. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué están? Muchas gracias por las invitaciones. Un placer realmente estar con ustedes acá en su programa. Decime, Julio, ¿vos le enseñás la profesión a él? La verdad que estudiamos juntos, aprendimos juntos la profesión. Y fue por una conciencia. ¿Por qué? Yo le hice estudiar a un hermano mío que pasó esa tarde. Él se iba a quedar solo en casa en la tarde que empezaba el curso. Entonces, le invité que se vaya con nosotros al curso. Él tenía 13 años cuando eso. O sea, hace un año atrás fue. Sí. Entonces, nos fuimos a la institución y le comentó el profesor. Por cierto, un saludo para Marco, el profesor Marco y a Jaifadez, la institución. comentó que él había tenido un menor de edad en la institución, que le había enseñado a aprender la parte de lo que es barbería y todo eso, ¿verdad? Y yo le comenté que mi hijo tenía 13 años. ¿Y qué posibilidad tenía para estudiar? A él le gustaba, siempre me decía que le gustaba también esa profesión. Y me dijo que podía ingresar al estudio. Entonces, accedimos a eso por esa conciencia que él se fue conmigo, ¿verdad? Y ya tuvo la oportunidad de inscribirse y así comenzamos a estudiar. Bueno, y César, ¿te gustó desde el comienzo? Sí, desde el comienzo me gustó la barbería. Aprendiste rápido. ¿Vos aprendiste más rápido que tu papá? La verdad que sí. La verdad que a mí me gustó desde siempre me gustó la barbería y era una motivación para mí. Pero mira lo bien que habla. Sí. Es espectacular. Y César, ¿qué pasa cuando te dan la noticia de que vas a poder estudiar barbería? Y yo me sorprendí, pero Dios ya me puso el camino a mí. Dije, acepté yo que yo sí quería trabajar con mi mamá. ¿Y trabajas con tu papá, los dos juntos o por separado? Están trabajando él con mi hermano menor y yo tengo otro trabajo, pero los fines de semana ya también estoy con él yo ayudándolo. Ya tiene su local, él entonces. Ya tiene su local propio. Qué locura, con 14 años, imagínate, profesión y local ya tiene. ¿Y cómo haces con el estudio? Y ya nos recibimos hace un año. No, 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 con el estudio formal, el colegio. No, nunca, sin descuidar eso. Ah, estaba muy bien. Pasé al noveno y ya empiezan las clases. ¿Cuándo empiezan? Creo que en mi colegio empieza este 20. El lunes 20 ya. El lunes 20, sí. ¿Por qué? No, estaba por preguntarte, ¿qué haces más, corte de pelo o barba? Las dos cosas, el corte de pelo es lo que más frecuente llega. ¿Corte de pelo? Sí. ¿Y cómo vino el tema, Julio? Porque viste que de repente es que una criatura te corte el pelo, es exponer tu cabeza ahí como para que en cierta forma iba a ser jugarle, ¿verdad? O sea, ¿cómo fue esos inicios? La verdad que sí, eso pensamos nosotros que iba a ser un poco complicado en esa cuestión, ¿verdad? Que la gente para que te tenga confianza. Claro, claro. Pero nos ayudó bastante que antes de que termine el curso ya hacíamos nosotros los cortes solidarios y ya teníamos una página en Facebook y en Instagram. Entonces sacábamos los videos en los cortes solidarios que teníamos y alzábamos a las redes y la gente ya veía. Ya veía su trabajo. Sí, ya veía su trabajo y entonces eso ayudó bastante. Ya la gente empezó a seguir, le daba me gusta, comentaba. Entonces ya prácticamente abrimoslo en nuestro barrio, así que la gente ya conocía eso. César, ¿y te pusiste nervioso las primeras veces o vos siempre tranquilo sabiendo lo que hacías? Yo siempre tranquilo. Al principio que yo sabía que yo tenía que estar solo, me puse un poco nervioso. Sí. No voy a mentir. Y luego de cortar y la gente que te apoye ya sentís ya que son capaces de seguridad. Ahí está. ¿Los primeros cortes fueron por maniquí o fueron por personas? Por personas. ¿Por personas ya directamente? Se practicó, la navaja se practicó por globos. Por globos, claro. Sí, porque era muy complicado utilizar la navaja por personas así de la primera vez. Pero luego los cortes ya eran por modelos así en vivo ya de directo ya pequeños. César, ¿y tenés ya algún cliente fiel que sí o sí quiere cortarse el pelo contigo? Sí, tengo muchos clientes. ¿Sí? ¿Alguno así en especial que te acuerdes ahora? Y mi papá siempre se corta conmigo nomás. Ah, sí, cierto. ¿Y a vos quién te corta? Y mi tío me corta que trabaja conmigo también y que le quiero mandar un gran salpó. ¿Cómo se llama el tío? Rodrigo Cabrera, seguimos. A Rodrigo, le mandamos saludos. ¿Y alguna vez te salió mal un corte o que vos sepas no me quedó tanto como yo quería? Y creo que fue al comienzo porque con la motivación que yo tenía ahí en la barbería ya no me podía salir mal. César, ¿y qué haces con tu platita lo que vas ganando? Bueno, ya no, es más platita, es importante lo que vas ganando. ¿Qué haces? ¿Te compraste algo ya? Sí, yo me compro, le doy a mi papá la plata y él me compra lo que me hace falta. Muy bien, papá administra todavía. Sí, papá administra. ¿Y qué tal mamá? ¿Qué dice mamá de todo esto? La mamá está contenta, siempre está presente también acá. No sé por qué no quiso entrar la mamá. Saluda desde allá, Leticia, no quiso estar acá. Siempre la acompaña en realidad en todas partes. Está bien. ¿Y a mamá también le cortas? Sí. No. Solamente caballeros y niños. Solamente caballeros. Ah, muy bien, hombres, varones, niños y varones, hombres, nada más. Sí, hombres, no. Bueno, vos le vas a cortar, mientras vaya al programa, le vas a cortar el cabello a uno de nuestros compañeros. No, yo traje mi modelo. Ah, él trajo su modelo luego. Ah, bueno, y si da el tiempo le cortas a alguien más también. Porque durante toda la pausa, durante todo el programa, él va a estar cortando y nosotros al final del programa mostramos el resultado. ¿Te parece, César? Gracias por venir, César. Gracias, Julio. Vamos al corte. Ahí tenemos ya a nuestro barbero adolescente, a César, que ya inició el trabajo con el modelo que él trajo. Antes de comenzar, yo les quiero decir que él limpió, le tiró un spray, no sé, unos desinfectantes a su máquina. Es fabuloso. Además, le puso en el cuello como una cinta que es para que no tenga alergia ni la capa toque la piel del cliente. Así que es muy, pero muy cuidadoso. Se sigue trabajando, César. Luego veremos el resultado. Ya está cambiando. Miren cómo ya está cambiando el corte. Empezó por la nuca. Miren la cara, la seguridad. Él cuando trabaja, basta. Ya le está haciendo el sombreado ahí. Impresionante su trabajo. Está sombrando. Con qué seguridad agarra la máquina. Mira, yo una vez hice eso y le hice un agujero así a mi hijo, igual se tuvo que ir al colegio. Con una cosa horrible. Ah, mira. Mira lo que es. Él ya te dijo qué corte quiere o vos nomás le haces lo que querés. No, ya me dio ya. ¿Ya te dijo? Sí. ¿Qué es algún jugador de fútbol? Sí, este del corte sería Cristiano Ronaldo. Ah, Cristiano Ronaldo. Por supuesto. Sería un mitfey. ¿Qué? Un mitfey en medio. Ah, perdón. Y también sería sombrado en medio que se le hizo. Muy bien. ¿Y le vas a hacer la rayita de Cristiano que tiene acá? Y tal vez si él quiere, le hacemos. ¿Le vas a querer la rayita de Cristiano? Mi nieto tiene acá la raya, el loco, Cristiano Ronaldo. Ahí está César cortándole a su modelo con la atenta mirada de su papá. ¿Qué tal? ¿Está todo bien, papá? ¿Va en marcha todo bien? Súper bien, súper bien. Gracias. A ver. Está terminado el corte. A ver, César. César. Ponete. Ahí está. Míralo que es el corte. Churrísimo quedó este modelo. Pero muy lindo quedaste. Bueno, te vas a hacer la rayita de Cristiano, no te vas a hacer. Da la vuelta. Miralo bien. Ahora le vas a hacer. Perfecto. Quiero saber, ya se va a hacer la raya o no de Cristiano. No, se arrepintió a mi cliente. ¿Eh? Se arrepintió a mi cliente. No, se arrepintió a su cliente, no quiere el corte y venimos.